Pues un año más despedimos a la Caravana por la Paz. El Ayuntamiento y la Diputación están presentes en esta despedida porque mandamos 27.000 kilos de distintos alimentos a los campamentos saharauis. También material de higiene bucodental, mandamos pupitres cedidos por centros escolares, mandamos distinto material también hospitalario, mandamos sillas de ruedas, tenemos andadores. Y gracias a la solidaridad no solo de la ciudad sino también de la provincia a través de diversos proyectos que han llevado a cabo distintos ayuntamientos como pueden ser Nueva Cartella, La Rambla o Montemayor, tenemos la oportunidad de mandar a los pueblos saharauis ese material y sobre todo mejorar en algo las condiciones de vida de este pueblo que se encuentra en un lugar inhóspito, en un lugar muy difícil para la subsistencia y con un carácter de refugiados desde hace más de 43 años. Muy bien, como ha dicho Ana, un año más y van 25 años a Kansas, junto con las administraciones públicas, ayuntamiento y diputación y entidades sociales, muestran un apoyo, una solidaridad con el pueblo saharaui, un pueblo que lleva más de 43 años abandonado en el desierto de Argelia, en Tindúf y viviendo una situación dramática, inhumana y que políticamente aún no le hemos puesto freno. El régimen de Marruecos sigue ocupando el territorio saharaui y España como gobierno tiene una responsabilidad subsidiaria ya que dejamos a su suerte en 1975 a este pueblo hermano. Como ayuntamiento y como diputación nos unimos a esos grandes brazos que tiene a Kansas, junto con las entidades, para mostrar nuestra solidaridad con este pueblo a través de todo el material que ha relatado Ana. También forman parte de esta caravana dos autobuses de nuestra empresa pública Aucorsa que van a paliar la dificultad en las huilayas en los campos de refugiados. Gracias por ver el video.